Un barrio emergente es exactamente lo contrario. Es un barrio en donde aún no han pasado cosas y tienen que pasar cosas. Y aquí viene lo desafiante. Porque como inversionistas tenemos que ser capaces de ver lo que otros no ven. Tenemos que adelantarnos a la ola porque con un barrio consolidado es altamente probable que también los precios estén altos, estén por las nubes. Entonces un barrio emergente en cambio es un barrio como decía en donde van a pasar cosas, es un barrio en donde aún no llega el aeropuerto, aún no llegan los colegios, aún no llega esto, aún, 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 no, aún muchas cosas. Un barrio emergente entonces puede sonar poco atractivo para invertir. Y aquí viene un detalle muy importante. Y es que en los barrios emergentes yo puedo anticiparme o ganarme el aumento del valor de la tierra o del proyecto o del edificio o del departamento en ese periodo de crecimiento. En ese periodo en donde antes no, pero ahora sí. Es decir, antes no llegaba internet, ahora llega internet. Antes no habían puentes ni carreteras que conectaran con ese lugar, ahora hay. Antes no habían aeropuertos, ahora hay. Un ejemplo para que se entienda bien. Vámonos a Ribera Maya, que es en el Caribe, en México. Y nos encontramos con una ciudad hoy día muy famosa, de las más famosas del planeta, como Cancún. Cancún es una ciudad relativamente nueva, tiene menos de 50 años. Cuando esa ciudad, si tú hubieses querido invertir hace 50 años en Cancún y tú hubieses comprado tierras por ahí, hubieses comprado los primeros edificios que se construían por el sector, hoy día tu situación sería bastante distinta. Porque el valor de la tierra de hace 50 años, de Cancún, no era la misma que hoy día. Cancún se fue consolidando y comenzaron a ocurrir cosas. Las tierras se fueron vendiendo a grandes cadenas hoteleras, se hizo el marketing necesario para poder atraer al público a este destino del mundo y además se construyeron las carreteras, los aeropuertos y toda la infraestructura que un destino turístico como Cancún necesitaba. Hasta que llegó un punto en donde ya no quedaba más espacio, no quedaban más tierras, no había más lugar para poder seguir invirtiendo y comenzaron a nacer otros pueblos. ¿Cuánto se demoró Cancún en llegar a ese punto? ¿20, 25, 30 años? Y comenzaron a nacer ciudades nuevamente que comenzaron a emerger, a nacer después de eso. Y pueblitos de pescadores que estaban a los alrededores hacia el sur como Playa del Carmen, por ejemplo, comenzaron a tener atractivo turístico. Y nuevamente, no habían carreteras, ahora hay carreteras. No habían puentes, ahora hay puentes. No habían hoteles, ahora hay hoteles. Entonces, ¿quiénes son los que van marcando la pauta? O sea, ¿dónde va creciendo esto? Los desarrollos inmobiliarios. Y particularmente lo que es el Caribe en los desarrollos turísticos. Entonces, Playa del Carmen comenzó también a consolidarse. No es una ciudad que esté consolidada como tal, como lo está Cancún, por ejemplo. Y puedes apostar que dentro de Cancún, en algunos barrios o áreas chiquititos, estoy seguro que están creciendo. Pero evidentemente que Playa del Carmen todavía le queda mucho crecimiento en comparación al desarrollo que tiene Cancún. ¿Tarás de acuerdo conmigo en eso, cierto? Si no conoces, no te preocupes.